Hola, ¿te cuentas tícobas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a mi canal y bueno, a la gente que está nueva por aquí, quiero recordaros que mi nombre es Mariluz y que estoy subiendo vídeos los lunes, los miércoles y los viernes, así que te invito a que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ningún vídeo. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo de Ikea. Hacía muchísimo tiempo que ni que voy a Ikea ni que me metía en la página a investigar las novedades que hay por ahí, que madre mía, madre mía. En el momento que empiezas ahí a meterte, ya te entra el gusanillo y las ganas, porque es que hay cosas muy chulas, hay unas novedades geniales, me entran unas ganas locas de cogerlo todo, porque hay maravillas y digo, bueno, contenté, empecé a hacer capturas de todo, porque quiero esto, porque quiero esto, porque quiero esto y bueno, lo que os voy a enseñar en este vídeo justamente son las cosas de las que me he enamorado absolutamente y que estoy segura que vosotros también os vais a enamorar. Así que bueno, si queréis que os siente un poco y os haga los dientes largos con las cositas que tenemos por allí, pues no te pierdas este vídeo. Bueno, voy a empezar con una cosa, la más de simple, que son unos ganchos que han hecho con formita de barco, realmente es como un barco partido por la mitad, que lo dejas en la pared, parece que sobresale el barco de la pared y es un ganchito que se llama Knopar y vale solamente un euro, pero lo más importante es que está hecho con materiales reciclados del mundo del mar y de la pesca, redes viejas de pescadores, cuerdas usadas, todo este material que han ido retirando los pescadores, bueno, pues con eso han hecho esta perchita que es tan chula y bueno, pues te sirve para el baño, para la habitación, para colgar y collares, toallas, lo que te apetezca. Me parece que tiene su gracia y sobre todo cuando sabes de lo que está hecha, pues todavía más aún, porque IKEA siempre es muy responsable con el medio ambiente, con el reciclaje, con dar una segunda vida a todos los materiales y un 10 para IKEA en este tema del reciclaje y de cuidar el medio ambiente. Ahora pasamos a otro tema diferente, que también es una novedad que tiene mucha gracia y es en el tema de la cocina. Han sacado una tabla de cortar que tiene patas, con lo cual yo decía, bueno, ¿y esto qué misterio tiene? Y la verdad es que luego viendo las imágenes, claro, tú te pones a cortar, si le pones debajo un tupper, pues nada, directamente, puedes retirar ahí las sobras o puedes ya directamente guardar lo que hayas cortado, las rodajitas, en fin, lo que te apetezca. Hecha de bambú y bueno, aparte de que el diseño es muy chulo, esta tabla está... Ya sabéis que el bambú es un material sólido y duradero y que además se renueva muy rápido, por lo tanto, también es un material respetuoso con el medio ambiente. Y la tabla es la mar de mona. Se llama Stolten, mide 35 por 22 centímetros y vale 12 euros. Pasamos ahora a Constful, una familia de jarrones de vidrio soplado que han sido diseñados por Ilse Crawford, esta diseñadora británica, la verdad es que ha diseñado varias cosas ya para IKEA. Y estos jarrones son preciosos, los hay de todo tipo. Están hechos a partir de vidrio recuperado, algunos son suaves y claros, otros son mate y opacos y otros con burbujas de aire atrapadas en el vidrio. Los precios varían de 5 euros el más pequeño, que mide unos 10 centímetros, hasta 15 euros los de 16 centímetros. La verdad es que estos jarrones de cristal son preciosos, ahora que se lleva tanto los jarrones combinados con flores secas, sin nada, un conjunto con distintos colores. Esto es muy bonito y la verdad es que los precios de IKEA en este tipo de jarrones no tienen competencia. Pasamos ahora a los farolillos, que los farolillos es algo que nos encanta a todo el mundo. Y bueno, ya sabéis, los típicos farolillos de IKEA siempre van sacando algo nuevo. Yo ya tenía este, que este es un farol, se llama Enrum y es de 5 euros y es negro. Bueno, pues ahora lo han sacado en color rosa, miradlo ahí. Madre mía, qué preciosidad, es que es chulísimo y yo lo quiero en mi vida. Y bueno, pues esto ya sabéis que es un farolito para poner la vela. Yo este lo tengo en la habitación de Hugo. Aquí se abre y ahí se pone la velita y va con el troquelado este de las florecitas. La verdad es que es divino y creo que 5 euros es un precio súper bueno. Y luego han sacado otro que es así blanquito con unas florecitas, a ver cómo se llama este. Se llama Kringshink. Bueno, os estoy dejando los nombres de todo ahí para que luego vosotros podáis verlo en la página, podáis ver si está en vuestra ciudad o en vuestro IKEA más cercano, si lo podéis pedir también online. Porque sí que es verdad que ahora estoy viendo que hay muchísimas cosas que tienen falta de stock. Otra novedad que tenemos es este cesto para la colada que se llama Saluding. Vale 29 euros y tiene una capacidad de 50 litros. Es un cesto que también, como os digo, es de bambú y la medida creo que de alto son 64 y de diámetro 40. Dentro lleva una bolsita que lleva una así, así todo para que tú echas ahí la colada y si luego la quieres llevar hacia la lavadora, no es preciso que te lleves el cesto entero, sacas la bolsa, te lo llevas a la lavadora y luego también se puede lavar la propia bolsa. Es muy chulo y queda ideal en el baño o en el pasillo, bueno, donde queráis que vayáis echando ahí vuestra ropa o si lo queréis dar otro uso también. En los espejos hay dos novedades que me han maravillado también y son los espejos Lin Bin. Estos espejos me encantan esa forma ovalada que tienen que es súper actual y quedan preciosos como estáis viendo ahí en los diferentes ambientes. Los dos son bonitos, uno es plano y queda perfecto. Y el otro tiene detrás un almacenaje, es que es súper gracioso. Queda con una distancia de la pared porque justo detrás del espejo hay un lugar para que podáis almacenar pues cremas, perfumes, lo que os apetezca y creo que es una buenísima idea pero el aspecto del espejo no puede ser más estiloso y más actual. Me gusta muchísimo la forma que le han hecho ovalada. El que es pegadito a la pared mide 60 por 120 y vale 59 euros me parece. Y el otro que tiene almacenaje vale más barato, 49, pero es más pequeñito. Pues están hechos de aluminio de color negro y son aptos para estar en el cuarto de valle. Bueno, también eché un vistazo por lo que era mi sección. Como ya sabéis yo trabajaba allí y trabajaba en ventas de salones. Entonces concretamente estaba muchísimas horas diseñando muebles de Vesta. La verdad es que me gustaba mucho. Y he visto que han traído unas puertas nuevas, que vaya nombrecito. Menos mal que ya no estoy, bueno, hubiera acabado por aprendérmelo porque se llama Bojorcoviken. Y bueno, ya me lo he aprendido. Me ha encantado, me parece que queda precioso. Hay de dos colores, uno es de color abedul y el otro es de roble oscuro veteado. Y hacen como si fueran unas laminitas que este diseño está muy muy de actualidad. Y creo que el marrón combinado con el negro queda súper elegante y súper bonito. Y el otro abedul combinado con el blanco le da un diseño pues muy escandinavo. Que también está pegando muy fuerte. Y bueno, me han parecido unas puertas preciosas. Que la de 60 por 64 tiene un precio creo que es de 40 euros. La de 60 por 38 tiene un precio de 35, que sería para una puerta pequeña o para un cajón grande. Y luego la medida estrechita, que es 60 por 26, que es para los cajones más estrechos, tiene un precio de 25 euros. Así que esto me ha parecido una novedad chulísima. Igual que un aparador que han traído. El aparador es negro y de chapa roble tinte marrón. Y se llama Plaquenas. Vale un poquito caro, 399 euros. Pero si lo ves, tiene un diseño y una apariencia que viste mucho. Cualquier rincón muy llamativo, muy elegante. Tiene mucha presencia en nuestro salón. Entonces es un aparador para que se vea bien. Los cajones que tiene llevan el tirador incorporado en la propia forma del cajón. Y bueno, y mide 120 por 97. Y es precioso. Ahora en la sección de iluminación hay una pantalla, también novedad. Que se llama Calfront, que hay de dos medidas, de 52 y de 32. Y bueno, tiene un diseño súper chulo. Vale 18,15 euros respectivamente. Aunque os estoy hablando solo de lo que es la pantalla. Después habría que comprar aparte la bombilla y el mecanismo, bueno, pues de colgarlo en el techo. Por eso en la página nos indica que escojamos una bombilla bien llamativa para que forme parte del propio diseño. Ya que es muy ligera y esos alambritos que tiene, pues lo que hacen es que la luz la difunden de una manera súper original. Y que crea unas luces y sombras en la habitación súper chula. Esta lámpara queda tan bonita en dormitorio, como veis allí, como en un salón. Porque brilla con lo propio y nunca mejor dicho. También os invito a que echéis un vistazo a la serie Gradvist, que es de la diseñadora Ima Bermudez. Que tiene pues maceteros, tiene jardineras, tiene floreros, todos en cristal. Hay de distintos colores, uno rosita, otro en un color así grisáceo. Hay desde los más pequeñitos que valen 3 euros y son súper bonitos. Y más grandes, en fin. Esta es una colección que también me enamora, me parece preciosa para tener los jarrones solos o con flores. Hay también un vaso que tiene para poner solo una flor para que tenga todo su protagonismo. La verdad es que muy bonito y te apetece comprártelo todo. Ahí hay uno que tiene unas orquídeas y la verdad es que viene fenomenal. Porque sabéis que hay plantas, como es el caso de las orquídeas, que sus raíces necesitan que les dé la luz del sol. Y al ser totalmente transparente la maceta, pues cumple su cometido y además es que quedan preciosas ahí. Bueno, ahora hay otra cosa que es que se llama entusiasmo. Y este nombre sí que no se me olvida porque realmente me ha entusiasmado. Y es que en cuanto que lo pille lo voy a coger. Y son 4 platos azules de porcelana de diferentes diseños. O sea, viene el conjunto, que me encanta que sea así. Son 4 por 10 euros, miren 18 centímetros. El dibujito está así en relieve, le da ese toque artesanal. Es que es tan bonito y es que, bueno, me han vuelto loca cuando los he visto. Y de esta serie ya había antes balls y vasos. Pero ahora han sacado los balls en color verde, que también es novedad. Y estos balls también son muy chulos. Pero me siguen gustando más las tonalidades azules. Es lo que más me han enamorado. O sea, y creo que 10 euros estos 4 platos tan bonitos. Bueno, que sí o sí que me los voy a coger porque es que me encantan. Y me he quedado entusiasmada y enamorada de los platitos. Los balls valen 12 euros también el conjunto de 4, que es un precio fenomenal. Y aparte es que también tienen esa característica que es que cada uno va con unos dibujos diferentes. Así que novedades son los 4 platos y los 4 balls de color verde. Os hablo ahora de una edición limitada que se llama Innsbeck. Que, bueno, no puede ser más bonita. Todo tipo de cajas, de cestas, todas hechas con materiales naturales como el junco marino. Que no solamente nos sirven para tener las cosas ordenadas, sino que aportan esa calidez a nuestros hogares que tanto nos gusta. Y bueno, hay de todo. Un juego de dos cajas con tapa. Que valen 49 euros. Tenemos otra caja también que es más grande con una tapa. Otra cesta con asitas. En fin, un surtido. Y bueno, como ya os digo, es una edición limitada. Así que si os interesa, tenéis que daros prisa. Y como almacenaje os enseño también esta novedad. Que se llama Drone Homes. Yo me he acordado de Drone Johnson y así me ha salido el nombre. Porque también vaya tela. Y es que reúne, pues, tiene una cesta, tiene una balda, tiene unos ganchos, tiene una superficie magnética. Tiene también una cinta donde puedes poner ahí fotos, documentos. En fin, que te sirve para almacenar cualquier cosa. Y aparte el diseño es súper bonito y el precio también está muy bien. Creo que vale 11 euros. Es de acero y con revestimiento en polvo. Este macetero también me ha encantado. Se llama Gallia Melon. Y es un macetero de 27 centímetros de diámetro. Que nos sirve tanto para interior como exterior. Y bueno, nos aporta también un toque natural. Y bueno, ese colorcito con una planta verde. Como veis ahí, con una enredadera que caiga, queda precioso. Y es también otra novedad que la tengo yo echada el ojo. Y ahora pasamos a las plantas. Sabéis que siempre suelen tener este conjuntito de tres plantitas. Que cada año pues van cambiando. Y ahora han sacado este. Que vale 5 euros. Y son así pues con como más tipo florecita. Tipo macetita con florecita. Y a mí me encanta. A mí todo lo que es la... Estos conjuntos de tres no me suelo resistir a ellos. La última vez es que creo que se lo ha llevado Jaime. Pero venía uno que era con la costilla de Adán. Así en chiquitita. Y bueno, era buenísimo. Y estos también me parecen ideales. Y luego hay otro que es como un rosal. Una imitación de un rosal. Que también es artificial. Que vale 6 euros. Bueno y para terminar os hablo de algo que me ha súper enamorado. Es para la cocina. Y es un juego que lleva seis piezas. Lleva dos ollas. Lleva una cacerola. Una sartén. Y dos tapas. Las tapas vienen con un agujerito. Para poder retirar el líquido. Pues por ejemplo cuando hacemos pasta. Esto es un detalle que está genial. Son de aluminio. Que sirven para todo tipo de cocinas. También para las de inducción. Los mangos sí que son de plástico. Pero, pero, pero. Es que las hay en tres colores. Están en color negro. En color azul. Y en color rosa. El rosa me parece que está ahora mismo agotado. Y no me extraña. Porque es que. Es que esto es un espectáculo. Me parece que le da un toque a la cocina. Y yo que en mi cocina. Tengo los platos rosas. Los balls rosa. Todo lo tengo rosa. Pues me ha súper enamorado. El precio son 69 euros. Yo ahí lo dejo. De verdad no os quiero tentar. Ya sé que todas tenéis cacerolas. Pero es que llegado a la hora de renovar. O de darnos un regalo. O un autorregalo. No me digáis que esto no es una verdadera maravilla. Es que son tan bonitos. Que bueno. Yo voy a estar ahí atenta. Para cuando lo repongan. Porque la verdad es que. Me he quedado totalmente. Enamorada. De este conjunto. Pero yo creo que os habéis quedado tan flipados. Como yo con este juego de color de rosa. La verdad es que es precioso. El negro y el azul no se quedan atrás. Pero a mí es que el rosa me he quedado loca. Cuando lo he visto. Ha sido un flechazo total. Y por supuesto. Tenía que estar agotado. Porque claro. Es que esto. Es que esto enamora a cualquiera. Así que bueno. Hay que estar atentos. Para ver cuando lo repongan. Y que nos podamos hacer con este juego tan bonito. Porque qué bonito es tener tu hogar como a ti te gusta. Te alegre los sentidos. De la vista. Del olfato. Pero sobre todo. Que tengamos el corazón contento. Que eso es lo más importante. Bueno. Pues nada. Ya me despido. Espero que os haya gustado este recorrido. Por las novedades de Ikea. Que hay muchísimas más. Pero yo os he dicho las que a mí me han impactado. Que yo cuando los estaba viendo decía. Madre mía. Pero que. Es que me entran por el ojo. Es que me dan. Ganas de llevármelo todo. Bueno. Seguro que a vosotros también os pasa. Ya me despido. Os deseo un maravilloso fin de semana. Que estamos a viernes. Que lo paséis muy bien. Y que no me faltéis a la cita. La semana que viene. Que ya sabéis. Que yo estaré el lunes. El miércoles. Y los viernes. Si no pasa nada. A las 7 de la tarde. Aquí fiel a la cita. Con mis 50 esticos. Pasamos ahora con. Joder. Los nombrecillos.